Le digo no, porque no hay necesidad de mandar a la mierda a nadie acá adentro Y le digo, entonces le digo, no es que no sabías por qué nos estás tratando mal a nosotras No es excusas, es porque simplemente pensás que estamos jugando y que vamos a hacer mierda a vos ¿Y vos qué harías? ¿Luz o Alejandro? ¿Luz o Alejandro? Si le decimos chistes o acosos, ¿me lo ponen ahí? Sí Yo creo que soy la única persona que hoy en día el sueño sí pesa ¿Pesa? De acá adentro Pero, como jugador no da nada No, como jugador no, ni pedo Estás convencido de que podías ganar Suavecito Pero, ¿te lo pasas? ¿Estás convencido? Es como un momento de ponerte la mochila atrás y ir a la guerra, pero con todo A ver, cajito, acomodar, churru Y adentro Y a la empezar a mirar Ahí está, Alejandro y Luz en el centro de la tormenta y los dos se dan cuenta Vamos a ver cómo se defienden Es más Van a ver ahora una de las cartas originales Era la carta de duplicación de votos, ¿se acuerdan? Para el primero cuatro, para el segundo dos Y adivinen a quién le tocó El azar le jugó a favor ¿Quieren ver a quién le tocó la carta de duplicación? Miren Votos Varon doble Una de las víctimas Teóricamente se podría convertir en victimario ¿Qué hará dentro del confesionario? ¿A quién nominará? ¿A quién le pondrá cuatro y a quién le pondrá dos? Se acabó la duda Entra a nominar Alejandro Por favor Alejandro Al confesionario Hola Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien Alejandro, te escucho Tu momento de nominar Bueno Primero lugar A Cristian U Motivos Ya más o menos se van viendo en la semana Y otro motivo es que no sé si alguien se va a animar A nominarlo y yo creo que tiene que estar en placa Segundo lugar Segundo lugar Cucho O sea, Martín Ah También Porque Nada No Motivos Lo mismo Lo mismo O sea, hay cosas que creo que no disimulo en la semana Y no sé, no, tampoco otros disimula O sea, me refiero a él, tampoco disimula Y no hay Hay muy buena Como no sé cómo explicarte Muy bien Alejandro Como sabés Vos tenés la carta de duplicación de votos Sí, sí Por lo tanto son cuatro votos al primer participante elegido Y dos al segundo Sí, sí, lo tenía presente Muy bien, hasta luego Muchas gracias Bueno, ahí está Primeros votos efectivamente emitidos contra otros dos participantes En este caso Alejandro eligió cuatro para Cristian U Y dos para Martín Anchorena Vamos a ver, ya tenemos una primera placa Hasta ahora Cuatro votos para Cristian U Que ya está autonominado Martín tiene dos Y Giselle también que recibió la fulminante Atención Esto te lo doy nada más que para que vos vayas anotando en tu casa Porque todo puede cambiar Incluso a último momento Cuando quien tenga la carta de salvación Le van a contar quienes son todos los nominados Y va a poder salvar a uno Incluso si el que sacó la carta es él Y está nominado Quiero decirles también E incluso también puede sacar a una que se haya autonominado Puede hacer lo que quiera Saca uno de la placa Por eso te digo Es una noche donde todo puede pasar Vamos a... Che, les quiero agradecer mucho a la gente de Supermercados Díaz Porque los chicos ya son expertos en ahorro Porque eligen entre más de 900 productos marca Díaz Llevando siempre la mejor calidad Y sin pagar de más Elegí los productos marca Díaz Y hacer rendir tu plata Acercate al día de tu barrio Y convertite vos también en una experta en ahorros Supermercados Díaz Si pagás más es porque querés Mirá Hoy es el primer día Que voy a decir esto Hoy es el primer día Que voy a decir esto Que te conocí Te tuve un momento y te viví Que nos hicimos bien Y luego tuvimos que partir Que nunca supimos cómo Y amar esto que nos hizo Bueno, recién veíamos que votó Alejandro A Cristian U4 A Martín Anchorena 2 Una de las víctimas Que se puede convertir en victimario ¿Cuál es la otra? Luz Los dos se ven venir una nominación en contra Y empiezan a especular Y no los une Los une el espanto El espanto es quedar nominado Y empiezan a especular Y dan nombre hasta de finalista Ellos ya tienen cuatro finalistas en la cabeza Escuchen lo que dicen Dale Al otro hubo una situación de mierda ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va, va! ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va, va, va! ¡Viva, va, 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 va! ¡Viva, va, va! Cuando vino Porque no es que Salió afuera Lo conoció Y volvió Y ahora Pepe Volvió y eso ya estaba Por el fin Por el fin Por el fin Por el fin Todos sabemos acá que Jonathan es una persona bastante perseguida. Pero si hay un quilombo entre A y B, o sea, que se arreglen entre ellos. Sí, pero lo que pasó fue que supuestamente, Jonathan, y ese tirador empezó. Gordo, cuando yo me enojé con Cristian, imagínate si yo iba a Cristian en el momento que yo me di cuenta de todo, iba y lo encaraba, lo arrancaba los pelos, porque yo estaba caliente. Cuando hablé las cosas, cuando estuve más fría, más tranquila, Jonathan lo que hizo fue ir en caliente. En el clima que sea, vos le decís algo que no le gusta a Cristian? No, bueno, eso sí, eso sí. Cristian agarró y le dijo algo en el oído a Jonathan, que nadie sabe la canción. Le dijo así, pero yo de vos es... Y Jonathan saltó tipo re loco como diciendo, ¿cómo sabes eso? Es muy sabido que Cristian quiere llegar con Cucho a la final. Y es muy contoso, somos muy conscientes también de que Pamela y Chizo están haciendo todo para llegar a la final. Conscientemente sabemos que ellos cuatro son los más que se matan por llegar a la final. El resto los vemos de regalo, no queremos, si pasa pasa, si no pasa, no pasa. Pero hay dos personas que las quieren sacar de la casa porque molestan. ¿Y quiénes somos? Chivo. A ver, se sienten una especie de estorbo para ese plan maquiavélico de Cristian que es final. Cristian, Martín Anchorena y Pamela y Chizo que también entrarían. Ellos creen que esos serían los cuatro, por lo menos son los cuatro que están dispuestos a ganar dentro de la casa. O sea, están todos dispuestos a ganar. Lo que van a ver ahora es una de las nuevas cartas. Para mí la carta más importante es la de salvación. Es aquella que una vez que esté armado los nominados, la placa de nominados, se lo va a llamar al confesionario y va a tener la decisión de salvar a uno. Incluido él o ella quien lo reciba, si está en esa nominación. ¿A quién le tocó la carta de salvación importantísima en esta nominación? Miren. La salvación. Le dije que iba a ser una noche rara, una noche movida. Luz tiene en sus manos la carta más poderosa. Puede salvar a alguien que haya quedado nominado. Pero también, también nomina. Porque eso va a pasar cuando tengamos los nominados. Por ahora es una más que nomina. Y va a emitir sus votos Luz. No va a salir nada aquí, Mata. Luz. Al confesionario. Por favor, al confesionario. Gracias. ¿Por qué me hacía atención? Ay, gorda, deja. ¡No escuché a los pilotas! ¡Qué borrilla! Amor, te amo. Vení, mami, dale. Dale, pasa. Permiso, vino Quimba, Junior. Bueno Luz, buenas noches. Buenas noches. Hola Quimba. Decíle hola. Luz, te escucho, tu momento de nominar. Bueno, los primeros dos votos son para Giselle y el otro voto es para Pamela. O sea, motivo simplemente, afinidad y un par de actitudes en la semana que no me gustaron. Simplemente eso, no me parece que sea, nada, no me está gustando mucho la manera de jugar, más que nada. Así que esos son mis motivos y mi nominación. Está bien, Luz, te recuerdo que vos tenés la carta de salvación. Motivo por el cual, en el final del proceso de nominaciones, cuando todos tus compañeros ya hayan nominado, te voy a volver a llamar al confesionario. Bueno, dale, perfecto. Para hacer uso de esa carta, ¿sí? Dale, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, mami. Vamos, mami. Dale, pasa Guimba. Mamá, papá, los amo. Luz acaba de nominar a dos de las posibles, según ella, finalistas de este gran hermano. Pamela y Chizo. Y tiene la carta de salvación. Cuando estén todos los nominados, Luz va a tener la oportunidad de salvar a uno. Ahí está la placa por ahora. Cristian U tiene cuatro votos, pero está, obviamente, autonominado. Martín Anchorena tiene dos votos. Giselle tiene dos votos, pero recibió la fulminante. Y Pamela tiene un voto también. Por ahora, por ahora no te puedo decir nada, porque falta tanto. Y todas las cartas nuevas van a dar vueltas, sin dudas, esta extraña gala de nominaciones. Antes que nada, te cuento que no te podés perder el próximo sábado 12 de marzo en el autódromo Atiesto. El DJ recientemente votado como el más grande de todos los tiempos. Mirá. Ahí está. Y vamos a ver las alianzas. Me encantan estas alianzas. Porque entre Cristian y Martín Anchorena ya hay una alianza, digamos, en marcha. Pero necesitan a alguien más. Y van a ver ahora. Porque alguien tiene que ocupar el lugar de Johnny K. Se fue Johnny K, alguien lo tiene que ocupar. ¿Y saben a quién llevan a esa alianza? Cristian lo llaman y dice, vení, pibe. A Martín Pepa. Y Martín Pepa va. Le ofrece protección. Pero atención, la protección que le ofrece no es gratuita. Es a cambio de algo. Nada es gratuito en Gran Hermano. Miren. ¿Qué mierda que era así? O sea, yo te digo una cosa. ¿Qué te digo una cosa? Escúchame. Sí. ¿El juego? ¿El juego? Yo te voy a hacer lo mismo. Quiero que lo entiendas bien. Yo mi juego lo empecé con cuatro personas. Yo estoy con el cuchu. ¿Está bien? Lo primero que me sirve es que vos, por ejemplo, y escucho, no vayan a placa, te quedan yo en placa. Muchas veces. Porque los resguardo a ustedes de que exista la chance, se puedan ir. Sin embargo, ustedes siguen jugando y por otro lado están ayudando. Sí, 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 la lógica. Y yo vos te veo. Yo ahora voy a tuitear, bro, ¿entendés? Pero yo ahora vos te veo, que quedaste en placa. Yo voy a aclarar a la gente. Ven para por ahí, se mandó una cagada. Se está contraindicando. Y ahora está en el lado. ¿Todos los motos? ¿El viernes van a venir para aquí? Sí. O sea, eso andas pensándolo. Ok. Perfectísimo. Está doblado, Talo. Me dicen, no, locos. ¿Qué hora de estar de tu lado? Bueno, listo, Juan. Me decía, ¿qué pasa? Que vos no confiaste, Talo. Está bien. Por lo que pasa, pero ahora confía bien. Mucho. Párate de este lado. Más que nada. Párate de acá, ya me voy a ir al otro lado. ¿Por qué me dijo, está bien? ¿Sabés qué? Yo empecé a acordar todo. No, al contrario. Seguí escuchando.